La Cámara de Comercio de Ciudad Real fomentará la innovación entre los profesionales del comercio minorista de la provincia. El próximo día 5 de septiembre se abre ya el plazo para participar en el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial en el marco del programa del comercio minorista. En concreto, este programa posibilitará el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial en pymes ciudad realeñas con el objetivo principal de contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios mediante la realización de dichos diagnósticos individualizados y de informes de recomendaciones de mejora para que los participantes en este programa puedan adoptar soluciones que les permitan mejorar su situación competitiva. La realización de los diagnósticos será gratuita para todos los comercios participantes ya que su importe será financiado con fondos FEDER y fondos de la Secretaría de Estado de Comercio. Todos los profesionales del comercio interesados en poder sumarse a este programa de mejora de la competitividad podrán presentar sus solicitudes en la Cámara de Comercio de Ciudad Real y en su sede electrónica desde el 5 de septiembre hasta el 31 de octubre o hasta la finalización del presupuesto. La Cámara de Comercio de Ciudad Real complementará este programa con diferentes acciones formativas que tienen la intención de incentivar y mejorar la capacidad de las pymes comerciales en diferentes áreas estratégicas. Durante el pasado ejercicio de 2017, el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista desarrolló acciones de las que se beneficiaron directamente más de 200 profesionales de la provincia de Ciudad Real.